Muy buenas sondas y Campus Party, estamos esperando ya que el transbordador Endeavor aterrice. Estamos emitiendo desde una de las cámaras de la Campus Party, como podéis ver en las imágenes. Mayo está controlando en el ordenador de la derecha la emisión y yo estoy aquí tranquilamente en mi casa hablando con vosotros. El transbordador espacial Endeavor está ya en la fase de reentrada, la temperatura en sus losetas térmicas supera la temperatura de 2000 grados Fahrenheit. Ahora ya no hay fase de aborto, no hay posibilidad de aborto para la lanzadera, solo queda la oportunidad de aterrizar donde sea y como pueda. No puede hacer otra cosa para llegar a la Tierra. La lanzadera ha entrado en el plasma aproximadamente sobre el océano Pacífico, no está aterrizando, no está reentrando como de costumbre. Está aterrizando más por el sur, de costumbre aterriza sobre, reentra sobre las islas Hawaii, es donde empieza a entrar en el plasma. La lanzadera se aproxima ya al punto en el que empieza a hacer las llamadas S-Tunes o Roll Reversals para perder velocidad y altitud. Se hacen más cuatro, la primera de ellas a la izquierda, la siguiente a la derecha, más despacio, sobre más diez, la siguiente a la izquierda y a la derecha, para reducir hasta aproximadamente más quince. Cada S-Tunes dura aproximadamente dos minutos cada una, a una altitud de treinta kilómetros y a una velocidad de Mach 15, la lanzadera pasa a control manual y suelta los sensores de velocidad aerodinámica que se muestran en las pantallas del comandante y el piloto. El comandante se encarga de manejar la lanzadera utilizando un sistema llamado CUT, Headspace U-Display, indica la actitud de la lanzadera, su inclinación, la velocidad y la altitud de la lanzadera. Y el piloto se encarga de controlar una pantalla que está más baja, como una pantalla de un ordenador más pequeña, de unas diez pulgadas. Se llama MFD, la pantalla esa, y se muestra lo mismo que en el HUD, pero de una forma más detallada. El piloto canta al comandante las altitudes y datos que ve en esa pantalla. La lanzadera se aproxima ya a América Central. Ahí está Mario controlando, lo podemos ver ahora. Recordamos que se ha hecho un relevo en la tripulación del STS-127. El astronauta Timothy Copra se ha quedado en la estación como ingeniero de vuelo y oficial de ciencia. Y el astronauta japonés Koichi Wakata volverá a la Tierra, está volviendo a la Tierra ahora mismo a bordo del transbordador espacial Endeavour. El nombre en clave del Endeavour es el OV-105. OV significa Orbiting Vehicle. El primero de todos fue el Enterprise. El siguiente, el Columbia, OV-102. Sayenger, OV-109. Discovery, OV-103. Atlantis, OV-104. Y Endeavour, OV-105. OV-105. Después de pasar a manual, la lanzadera planea hacia su destino de forma perpendicular a este, para iniciar el hack o círculo de alineamiento de rumbo, a una altitud de 10,97 kilómetros, o lo que es lo mismo, 36.000 pies. Y acabarlo a 3,65 kilómetros de altura, o lo que es lo mismo, 12.000 pies. Cuando la lanzadera se alinea con la pista, con control totalmente manual, la lanzadera hace la maniobra que se llama Flair. La maniobra Flair consiste en bajar en picado literalmente a unos 30 grados de inclinación negativa en el morro hacia la pista. Y después, se trata de tirar fuertemente cuando la lanzadera está a unos 96 metros del suelo, que son unos 300 pies. A esa altitud se baja el tren de aterrizaje y se aterriza suavemente en la pista del destino. Haciendo esta maniobra llamada Flair, se consigue que la lanzadera pierda velocidad al tirar fuertemente de ella y que pierda altitud en poca distancia. La lanzadera está empezando ahora las Roll Reversals. La primera hacia la derecha, la siguiente es la izquierda, derecha e izquierda. Ahora, para pasar al final de estas a control totalmente manual. 16 minutos, 55 minutos por el aterrizaje, según mis fuentes. Los controladores de vuelo están muy concentrados en el Endeavor ahora mismo, pues la reentrada es la parte más peligrosa después del lanzamiento. La parte más peligrosa de una misión es primero la reentrada, como ya os he dicho, después el lanzamiento. Y es más peligrosa la reentrada porque no hay posibilidades de aborto. Habría una antes de iniciar la interfaz de reentrada que sería hacer un encendido para subir el perigeo de la órbita. Pero eso malgastaría mucho combustible y habría que mandar otra lanzadera a rescatar a la tripulación. No podría volver a casa. En cerca de seis minutos. La lanzadera ya ha sobremolado América Central y se dirige hacia Cuba para entrar en Florida por el sur La altitud actual de la lanzadera es aproximadamente 55 kilómetros 800 millas para llegar a Kennedy Space Center acaban de comunicar por NASA TV Se empiezan los ruidos de radio como podemos escuchar ahora Las comunicaciones de radio con Houston se pierden a unos 91 con 46 kilómetros de altitud para recuperarse al final de la reentrada más o menos por este punto durante las roll reversals 8 About 3 minutes Endeavor will be commanded through that roll reversal to the right to continue to bleed off excess speed with about 800 statute miles to go to the Kennedy Space Center La lanzadera está entrando ahora en Cuba Atención no os preocupéis por ese salto que se ve en la imagen Se ve que ha cogido un trozo de atmósfera más densa que el resto y se han perdido otra vez las comunicaciones durante unos segundos La lanzadera va a max 10 ahora mismo 10 veces la velocidad del sonido 10 minutos para el contacto Existen varios tipos de HAC de Heading Alignment Circle Existe HAC completo de 360 grados que se inicia y acaba con el rumbo de la pista HAC de 270 grados que se inicia perpendicularmente a la pista y HAC de 180 grados que es el que se va a hacer hoy en esta misión de que consiste en dar media vuelta al Kennedy Space Center o a Edwards Ailforce Base Están enviando saludos al equipo de Campus Party que está colaborando con nosotros para que esta emisión sea posible la lanzadera acaba de entrar ahora en el sur de Florida March 7 aproximadamente nos preocupaban a la mañana eso de la una hora española las nubes que había una altitud de unos nueve kilómetros pero eso no es demasiado grave porque la lanzadera tiene sistemas para seguir la sonda de planeo y y y el ground track y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La lanzadora se aproxima ahora al cabo Caña Meral Estamos viendo un programa que utiliza el controlador FIDO El controlador FIDO se encarga, como podemos ver, de la trayectoria de la lanzadera 8 minutos para el contacto Acaban de cambiar la imagen, como podemos ver, ya se aprecia el hack Y como os dije anteriormente, es de 180 grados La lanzadora ya está haciendo la última ROLE REVERSAL Pasará a control manual en muy breve La lanzadora acaba de comunicar ahora a Houston que ya está activando los sistemas de datos aerodinámicos About 5 minutos away from the intercept of the heading alignment circle The imaginary circle that the commander will fly Endeavor around to line up with the runway 8 minutos to touchdown Ahí sí, la-la-la-la-la Si no, 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 no No, 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 no No, no 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 Bueno, parece que voy bastante adelantado con respecto a la imagen que estáis viendo. Bueno, ahí tenemos las... no sé si se me oye. ¿Probando? This is the view of the spatial endeavor from the Kennedy Space Center. It flies at an altitude of 8,000 feet, flying at 1,600 miles per hour. Six minutes to touchdown. Endeavor, Houston. Viewer on energy. Approaching the hatch. Winds are now 7 peak 12 on the nose, 3 peak 5 from the right. Nominal chute deployed. Copy all nominal chute. 5 minutes to touchdown as the spatial endeavor at the Kennedy Space Center. Endeavor flying at an altitude of 60,000 feet. With that update to the winds at the landing site, the expected speed at touchdown is 222 miles per hour. There's a force of técnico airport airplane at a peak 5,000 feet. tiver air- pongá. Lapá, Bitcoin plane ganas. Tap ağ. Gracias. Darnos los comentarios, campus y sondas. 3 minutos de touchdown. Endeavour flying at altitude 30,000 feet at 510 miles per hour. Endeavour, on at the 180. On at the 180. Well, there it is. We can see the launcher from the Earth cameras. Commander Mark Polanski back under control of the spatial endeavour setting up for the file. We can see it. We can see it. We can see it on the 90. On at the 90. We can see it on the 90. Houston Copies. Field in sight. Houston comunica ahora la lanzadora a los vientos. No son problemáticos. Están bastante calmados. Y la lanzadora se sigue aproximando al cargo. El viento es 20 times higher and 7 times steeper than a commercial airliner on the final approach. One minute to touchdown. Endeavour's landing gear will be locked down in place at 300 feet in altitude. Thank you. The velocity estimated contact is 352 km per hour. Unos 200 nudos aproximadamente. Un avión convencional aterriza aproximadamente a unos 240 km por hora. Unos 150 nudos. La lanzadora atraviesa ahora la capa de nudos. Endeavour, que acaba de finalizar su misión. STS-127. And Commander Mark Polansky rotating the nose gear down to the deck. Nose gear touchdown. Endeavour rolling out on runway 1-5 Kennedy Space Center wrapping up. El estampillo auxónico bastante fuerte. Unos 20 minutos de retraso. Ahora vemos la imagen desde la cadena. Este es el chico que nos está poniendo la voz. Esta es la imagen que tiene el comandante, que va siguiendo el comandante. Esto es el JUT, que ya os he explicado anteriormente. Entonces él... Bueno... La lanzadora inicia ahora el HUD, fijaos en el que enciende el motor. La lanzadora está haciendo el giro ya de 180 grados alrededor del HAC. El control, el único control automático ahora es el del aerofreno. Pero después ese control se pasa al manual otra vez en la aproximación final. La lanzadora está a 90 grados de la pista. Ya se ve mucho mejor como podemos ver ahora. Gracias. Gracias. Okada spent 138 days in space for this flight. He was a member of three expeditions, the first time a crew member has served on three different expeditions, 18, 19, and 20, on board the International Space Station. He spent 133 days on the actual space station. That brings his total over three flights to 160 days in space. Gracias. 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 Gracias por ver el video.